buenos días chiquillos desde irlanda irlanda ya me voy el día de hoy ya me voy pero adivinen qué los voy a llevar conmigo a desayunar el desayuno típico irlandés que me sorprendió bastante porque se me parece mucho a los desayunos de costa rica y para mí es súper diferente porque yo estoy en españa ya acostumbrada un poco a la tostada con el jamoncito uy no dormí dos horas así que no juzgue mi cara pero yo estoy acostumbrada a la tostadita con el jamoncito con su tomático ya así con sus cositas así ustedes saben lo que me refiero a la gente que es de españa y los que no el desayuno les voy a dejar una fotito de cómo es el desayuno que les estoy hablando verdad pero bueno díganme si en algunas partes de españa porque no sé cómo se desayunará en el norte de españa déjenme un comentario déjenme un comentario sobre cómo se desayuna en el hogar donde viven no sé si en el norte de españa se desayuna de otra manera la verdad que no me acuerdo porque yo fui por ejemplo a oviedo y no me acuerdo el desayuno que esos días este es el vídeo de hoy bueno los voy a llevar a este lugar que se llama le man y el y le man y el y es una cafetería que queda aquí en esta esquina venden de todo un poco no solamente venden desayunos sino que también venden como batidos milkshakes y muchas otras cosas vamos a estar viendo el precio y todo lo que incluye un desayuno irlandés típico así que bueno bienvenidos al vídeo de hoy y yo estoy muerta vean les voy a enseñar cómo es por fuera bien un lugar para desayunar aquí en irlanda vean este lugar es así tiene también sus meses afuera lo que me sorprendió bastante porque aquí a pesar del frío algunos lugares tienen meses afuera y ahorita en este momento quiero que reflexionemos que me estoy muriendo de frío y el verano o sea ahorita en este momento de mi vida yo tengo mucho que estoy y aún así hay hay mesitas afuera por ejemplo ahí están muchachos y si o sea a pesar de que es frío existen las terrazas de aquí afuera así que bueno vamos a ver esperando el desayuno vean chiquillos frío frito pan frito hongos que es esto como frijolitos no? si frijoles como una salsa una salchicha y mantequilla gracias y esto que será? una papita una papita una papita una patata que piensan de este desayuno? lo comerían? no lo comerían? ustedes me van a decir porque hemos terminado de este desayuno el salchicha a ver cómo han durado la salsa vamos a probar los frijoles del primero del delito del primero mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Están buenísimas ¿Cómo se comen esas galletas? Sí. ¿Hasta en el avión las dan? Sí. ¿Hasta el alba de galletas? Sí, no me gusta. Moja el pancito ahí. Ponle mantequilla. Lo primero que hice yo. Sí. ¿Hago yo? Está en español. Ay, lo de santa. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Voy a ponerle el ozón rosa ahí. No, no, no. No, no, pero no. Sí. Me siento un poco como cosa rica, amor. Sí. Sí, sí, serérico para comer así. pero aquí está buenísimo chiquillos no pude grabar mucho más porque obviamente había música y ustedes saben que me hacen copyright pero y les voy a decir qué opino al respecto y ustedes me van a dejar en los comentarios qué opinan ustedes sobre ese desayuno vean para hacerles sinceras 100% para mí estuvo perfecto porque yo estoy demasiado acostumbrada en costa rica a comer arroz frijoles huevo el desayuno tipo de cosas de costa rica les voy a hacer una foto es el gallo pinto tiene se puede con carne se puede con con queso con un huevo con con plátano maduro con de todo o sea entonces para mí ese desayuno es algo muy muy familiar verdad porque tiene frijoles que es bueno alubias se le dice en españa tiene frijoles tiene salchicha tiene huevito no sé como que se me hizo muy muy familiar siento que me ha gustado de la comida aquí o sea si me ha gustado me parece que al menos lo que ayer m que lo dejé en el vídeo anterior lo que tenía ayer fue súper rico se cree con carne de ternera marinada y con un estofado y muy suavecita o sea estaba súper rico entonces y bueno yo quiero que ustedes me den en los comentarios si ustedes se atreverían a desayunar algo así como lo ven como lo sienten así que bueno yo voy para la habitación y otro punto que les quería comentar es que bueno me estuve quedando un hostal y la verdad que me pareció una experiencia muy bonita yo les voy a hacer un vídeo más o menos de mi experiencia en algo así entonces en algún momento se los hago y lo subo también voy para la habitación chau pura vida miren miren esta es la mía pura vida chiquillos gracias por acompañarme a desayunar son un amor de primavera recito pura vida hola chiquillos van a decir por qué pamela está cobijada en verano no sé tengo frío estoy loca chiquillos estoy durmiendo estoy durmiendo es que me va a parecer a prender la luz pero quería hacer un último comentario al respecto del vídeo y este flash me está matando los ojos y antes de porque estoy aquí en proceso de quedarme dormida pero quiero terminar de editarlo y dejarlo ya subido para que lo vean y número uno quería comentarles que los precios de las comidas y están bastante costosillos digamos cariñosos en irlanda para los que quieran ir eso sí tienen que tener ese les doy sugerencia de que se fijen bien en eso si los platos rondan de 10 a 25 euros más o menos ir a desayunar me costó 11 euros me pareció caro la verdad 11 euros más el café o sea 11 euros solo el desayuno y el café ya aparte verdad entonces me pareció un poco caro eso sí pero la verdad que la pasé súper bien en irlanda y otra cosa que quería comentar que yo no sabía o sea yo fui ahí porque me tocó ir ahí porque en mi tía se acuerda mi tía mariel la de unos vídeos atrás que estuvo opinando sobre españa y cosas que les gustó les gustó de españa si no vieron ese vídeo vayan véanlo pero está buenísimo entonces mi tía estuvo llegó a irlanda o sea ella tuvo que ir a una cosa del trabajo ahí en irlanda y entonces yo fui ahí para verla a ella o sea encontrarme con ella ahí y de una vez conocer o sea pero yo no sabía que tenía tanta conexión con españa y que de hecho había tanto gente irlandesa viviendo en galicia y que se tienen un aprecio bastante grande y es un país amigo o sea un país que los une la historia tantísimo guau yo no tenía ni idea o sea se lo juro que no tenía ni idea pero estoy súper impactada espero ir a galicia y poder ver con mis propios ojos esa conexión o sea porque me parece sorprendente y por otro lado voy a ir a una ciudad de españa nueva una ciudad que he querido ir hace mucho tiempo que no la conozco galicia no es porque ya les dije que tengo que ir a galicia también quiero ir muchísimo galicia pero en el futuro todavía no puedo ir pero voy a ir a otra ciudad que siempre he querido ir a España que no sé por qué estoy tan emocionada estoy súper emocionada de ir de conocerla ya quiero estar ahí voy a ir el primero de agosto hasta el 5 de agosto y voy a andar ahí por acá por ahí caminando por si me ven me saluda me dicen hola hola chiquilla cómo está pura vida este pero pero bueno pronto les digo dónde es pronto les digo dónde es para que ya ustedes sepan dónde voy a ir pero adivinen adivinen dónde voy adivinen bueno ahora sí pura vida chao ya me voy que tengo mucho sueño yo sé que se van a asustar de verme tan fea aquí acostada pero es que realmente no quiero levantarme nada más ponerme de pie para ir a prender la luz o sea mejor lo hago así aunque me quede ciega pura vida y buenas noches